Música De pie de cantar es que vamos a triunfar Avanzan ya banderas de unidad Y tú vendrás marchando junto a mí Y así verás tu canto y tu bandera Florecer la luz de un nuevo amanecer Anunciará la vida que vendrá De luchar el pueblo va a triunfar Y será mejor la vida que vendrá A conquistar nuestra felicidad Y en un que ahora mil voces de combate Se alzarán, dirán canción de libertad Con decisión la magia vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante Gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La matriz está forjando la unidad De norte a sur se movilizará Desde el salán, desde el salán Al viento y mineral, al bosque austral Unidos en la lucha en la matriz La matriz y mineral, su paso ya Al viento y el colmear Y dirán que cantar el pueblo va a triunfar Ni llores ya Y humor es la verdad De ser o son valiente batallón Sus manos van, llenando la justicia y la razón Mujer, tu fuego y tu valor Estás aquí, la madre me será Y ahora, el pueblo que se entra en la lucha Con voz del gigante, gritando adelante El pueblo unido, jamás será vencido 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 Gracias. 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 Vamos a empezar la pregunta de nuevo. Pero esta canción habla sobre, o sea, tu, o sea, este sistema represivo te quitó parte de tu visión y esta canción habla sobre cómo hay otra visión que te puede llegar a ver a veces mucho más lejos que los ojos. Y la canción también habla un poco de Los Paraísos, que es mi ciudad. Yo soy de Playa Ancha, de Por Venir Bajo. O sea, también yo en Cataluña. Y bueno, entonces, por eso te voy a dedicar a este tema. Que realmente, originalmente, te he dedicado a mi mamá. Se llama Te veo. Escucha los ruidos de la calle, de una mañana sin color. Los primeros autos van despertando a la ciudad. Los amos sacan a pasear, pero sé buena calidad. Yo los miro desde acá, de mi balcón residencial. La próxima vez que te llamen, sostendré el teléfono en el aire. Te veo. Para que puedas escuchar, que sin importar el lugar. Por más absurdo y aburrido, y aunque no tenga nada que ver contigo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Te veo. Entre edificios te veo. Cuidado. Te cuánto ni siquiera vivo aquí. Aquí me dejaron dormir. Es que ahora siempre voy de viaje, caminando las mismas calles, mas de ciudades diferentes, y nunca falta quien me aloje, y nunca falta quien me cuide, con cariño o friada. Y ahí te veo, te veo, te veo. En el amor de otros te veo. Parece que caminando hacia el este, quedan las calles que a mi mas me gustan, donde hay placeres simples y baratos, y platos que huelen al resto del mundo. Y hay árboles destartalados, y edificios mal talados, y hay gente que grita, y hay músicos callejeros, y hay gente bien loca, y hay gente que yo quiero. Un día caminaremos, de la mano por Michael, para que comentemos lo curiosas que son, las palabras que no entendemos ni tu, ni yo. El agua refleja el gris del cielo, esa estrofa a la voz y hacer aquí. Me tendrás que perdonar, por escribir tanto ordenante, pero es que estoy como impaciente, por ofrendarle esta canción. A ese amor tuyo que es tan grande, tan grande que ya casi ni se ve, como las cosas mas indispensables, como este aire de Berlín. Y más allá de una canción, de lo que yo pueda escribir, de tener mil euros o no, para poder traerte al fin, y más allá de lo que pueda conseguir, trabajar y estudiar y vivir o no vivir, para ser dinero, yo te veo, te veo, te veo, te veo. Como tú me ves a mí, si el puerto se te hace Berlín, todo cambia cuando te veo, supieras tú como te veo, te veo que vas chiquitita, cerra arriba o cerra abajo, en una escalera angosta, y el viento te va llevando, cerquita de la casa donde vivíamos en barco, allí donde nuestros perros se ladran a los barcos. Sumergida en una micro, llena después del trabajo, navegando por los cerros, hasta llegar a tu cuarto, te espera un chaleco hermano, que haces para regalarlo, o quizá otra maravilla, que te saldrá de las manos. En algún rincón del puerto, compartiendo con amigos, con colegas de la pega, echando tallas, conversando, hasta que caigan historias, sin querer de vez en cuando, de tu hijo más pequeño que se fue hace doce años. Yo te juro que te he visto cada día de cada año, con carina de recuerdo, cuando vuelves a Santiago, a lo que queda del puerto, y lo que queda de ese barrio, donde tú me viste niño, y donde ahora soy extraño. La próxima vez que vaya, asistiremos al peatro, de bruces de la bahía, donde tu balcón es palco, inventaremos números para olvidar por un rato, que ahora vivo en Alemania, y como que me estoy quedando. La próxima vez que vaya, te voy a cantar un tango, que era mejor que farías, que una de bichitos varios, cuando termine el día, vamos a sellar un pacto, ya no habrá más despedidas, nada podrá separarnos. Y si por ahí en el destino, no me quieres de tu lado, recuerda que te estoy viendo, cada día de cada año, como tú vas, chiquitita, cerro arriba o cerro abajo, allí donde nuestros perros se ladran los barcos. ¡Rotó! Yo te veo, chiquitita, cerro arriba o cerro abajo, en una escalera angosta, y el viento te va llevando, cerquita de la casa que nos quitaron el barco, allí donde nuestros perros se ladran a los barcos. ¡Rotó! ¡Rotó! Welectaron en el gobierno de Ricardovidados la segunda carretera! de la tercera Gracias por ver el video Gracias por ver el video